Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Hoy desde las 6 y 30 de la tarde regresa la Villa Olímpica Ruta 65. Actividades físicas como entrenamiento funcional, aeróbicos y rumba podrán disfrutar toda la comunidad en general. También será habilitada la pista atlética del Estadio Daniel Villa Zapata. Además habrá espacio para los más pequeños a través de la Ruta Kids. Cientos de barranqueños hoy se darán cita en el espacio ideal para la recreación y el deporte, siendo la cuarta temporada que desde Inderva se promueve la salud, el ejercicio y el aprovechamiento del tiempo libre de los barranqueños. Recuerden que la cita de Ruta 65 es de lunes a jueves en la Villa Olímpica de nuestra ciudad en los horarios de 6 y 30 a 9 de la noche.